¿Algo de musicodromo? ¿Vosotros que habéis estado? Es decir, ¿no? ¿Qué os parece la sala? La sala es una sala enorme Es una sala espectacular Para ir con tus amigos Tomarte algo Y tener las tantas ahí La verdad es que sí, que el otro día estuvieron por allí Y dándolo todo La verdad es que la gente acompaña Muy buen rollo, muy buena gente de musicodromo Y que no te lo cuenten, eh O sea, que no te cuenten milongas Porque verdaderamente toda la gente que viene nos conoce Se queda con nosotros, eh Y sobre todo este sábado A fiestas celebritas con toda esa gente famosa De Operación Triunfo De Los Hombres, de Paco Todo es confirmado, eh, que aquí no mentimos Todo verdad Y las actuaciones en directo a primera horita De Raquel Ruiz, Salvador Aire y Lorca Como una auténtica fiesta de famosos, eh Ya sabes, a primera horita tus actuaciones Y luego La mejor música comercial y house O sea, que lo disfrutes Ya sabes, nuestro teléfono en la radio para que nos hagas tu teticia Para que nos digas Oye, que yo quiero dar música con la cara Nosotros la invitamos, eh Si nos llamas, te damos el acto Totalmente gratuito Para este sábado La sofista Celebrity Pregis, cuando estaba en la publicidad Un saludito para él Ya te hemos apuntado en la lista, eh Que sabemos que tú quieres